IMPERDONABLE Columna de Rafael Rodríguez Jara Mientras tenga vida, no olvidaré, perdonaré ni dejaré de repudiar el horrendo crimen cometido por la banda terrorista M-19 contra el Palacio de Justicia y el vil asesinato de un centenar de ciudadanos, entre ellos de 11 magistrados. Sí, y es que no hay peor error que ignorar u olvidar la historia, y peor aún, sí, por ser reciente y adversa, permite evitar que se cometan los mismos despropósitos y llenos que en ella se nagan. Se cumplen 39 años del Día de la Infamia La sangrienta toma el Palacio de Justicia a manos de la banda criminal M-19, la que auspiciada por el carácter de Beijing pretendió tomarse el poder, así como el control del máximo foro de la justicia colombiana para destruir los expedientes de los narcotraficantes que en aquel momento iban a ser extraditados. Los colombianos vivimos dos días y noches de vigilia, espanto y terror, en los que fueron vilmente asesinados cerca de un centenar de ciudadanos, entre ellos los magistrados más esclarecidos que recuerde la nación, así como soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados, litigantes y visitantes ocasionales. La pérdida para la justicia fue inestimable e irreparable, al punto que, desde ese nefasto momento, no ha podido recuperar su brillo y majestad. Lo ocurrido no fue un hecho episodico o incidental, fue la confirmación de un acto criminal de lesa humanidad concebido, premeditado y articulado por un puñado de mentes perturbadas, cegadas por anacrónicas ideas comunistas y pletadas por el narcotráfico para perpetrar la más repugnante y execrable barbarie. Sobrecoge admitir que el holocausto del Palacio de Justicia y la inmolación de las mentes jurídicas más lucidas y encumbradas del país es otra evidencia de la impunidad que campea en Colombia, y muy similar a la cínica y desvergonzada que impuso Juan Manuel Santos, desconociendo la voluntad mayoritaria de la nación con la complacencia de un congreso apretado y una corte constitucional politizada, así como a la que Petro pretende entronizar, mediante la más llamada paz total, la que premia la violencia, remunera la delincuencia, estimula el narcotráfico y apodera la criminalidad. Al final de tan doloroso pasaje de nuestra historia republicana, los criminales del M-19 fueron indultados y gratificados. Las víctimas burladas, el Estado responsable de repararlas y los militares cuestionados y condenados por defender el Templo de la Justicia. No siendo suficiente tanto desvarío, quienes cometieron tan aleve atrocidad nunca han demostrado menor asomo de vergüenza, arrepentimiento o enmienda, y al contrario, tanto ellos como algunos de sus hijos, hoy gozan de prebendas y privilegios, y se han valido de tamaños desmales para concentrar poder y acumular fortunas a costa del exporio del ERAD. Qué bueno fuera, que con la misma intensidad y sentimiento con lo que los colombianos celebramos los triunfos episodicos y epímeros del Combinado Nacional de Fútbol, manifestáramos nuestro duelo, luto y repudio ante semejante barbarie. Pero no, el país carece de sensibilidad y de memoria colectiva, y como dicen algunos, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Es evidente que la nación se mantiene sumida en una profunda agnesia y difícil será que recupere la sensatez y el buen juicio. No obstante, es bueno rememorar algunos hechos ciertos. Así tan solo sirva para recuperar de manera temporal la memoria. La falta de un ideario mínimo de valores hace de Colombia una nación en la que, a tumbos, se repite y repite su desventorada historia, y en donde la pasión vence a la razón. Los principios pierden con la conveniencia. A los valores los derrota el utilitarismo, el despropósito aniquila la cordura, y la honestidad es apabullada por la villanía. Es triste reconocer que en Colombia solo mejora lo físico y aparente, mas no lo fundamental y esencial, como es la educación, la seguridad, el orden y la justicia. Como me hubiera gustado vivir en otra época, y en una nación donde la sin razón no fuera la razón, y en la que para discutir no se maltratara, para discreparnos y respetara, para protestar no se destruyera y para marchar no se vandalizaba. Pero aquí nací y no me resigno a la violencia, a la indiferencia, a la indolencia, y a la tolerancia frente al delito, y menos a la neutralidad cómplice ante la pelunía. Perdón por soñar con una patria educada, culta y civilizada, y con una democracia sólida con instituciones públicas, respetables y respetadas, de manera que nunca llegue a ser gobernada por un puñado de narcocriminales, como los que hoy orondus frecuentan el Congreso de la República, y reciben los favores de la justicia espuria, y politizada que administra la mal llamada JEP, la que se nutre y sustancio de la perniciosa, dislocada y parcializada comisión de la verdad. ¡Qué horror que quien hoy ocupa la primera magistratura del Estado haya sido y al parecer siga siendo miembro de la banda criminal M-19, tal y como lo demuestró en su posesión, al celebrar un acto criminal como lo fue el robo de la espada de Bolívar, y que en sínica y desvergonzadamente lo sigue demostrando con sus diarias ocurrencias que hacen apología al delito. Solo con la adopción de un sistema de educación fundamental integral inmune a ideologías enajenadas y regresivas, y fundidos sobre principios y valores democráticos y republicanos, podremos modificar la triste realidad que padecemos y a la que peligrosamente nos hemos ido acostumbrando. Honor a la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia. Pase en su tumba y rechazo, rechazo y repudio y condena a los criminales del M-19 que vilmente las inmolaron.